Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Estamos con el concejal Neemías Cuevas, que nos recibió a muchísimas personas realmente desde la Comisión de Inquietudes Vecinales de la Junta Municipal. ¿Qué pidieron estas personas? Nos vas a contar. ¿Cómo está el concejal? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para toda la audiencia. Realmente estamos participando constantemente cerca de los vecinos a través de la Comisión de Inquietudes Vecinales que me tocó un poco presidir. Hoy estábamos recibiendo a vecinos del barrio Villa del Maestro, donde estaban reclamando el proceso por el cual se conformó la Comisión Vecinales, se volvió a reconocer, y también la transparencia de la Comisión. Entonces nosotros estábamos participando, escuchando esas inquietudes. Por cierto, comentamos que hay ya una resolución donde se reconoció a esa Comisión que ellos reclaman el proceso. Y quedamos en que vamos a través de la Jefatura de Comisiones Vecinales, en este caso a cargo del productor Paiva, ver un poco para poder canalizar y llegar a buen puerto. Por cierto, nosotros estamos para un poquito apoyar a esas comisiones para que entre vecinos estén en armonía y lleven adelante los proyectos que beneficien a los barrios, verán. En los casos cuando ya hay inconvenientes, cuando hay problemas o hay reclamos de algunos vecinos, verán, entonces, o de varios vecinos, entonces ahí sí ya nos ponemos a disposición a investigar, porque siempre cuando hay algunos cuestionamientos es por algo, entonces queremos investigar, ellos solicitan que se revoque la resolución de la Comisión Vecinal. Nosotros no podemos solicitar eso porque hay una resolución municipal y no podemos nosotros solamente pedir que se revoque, tenemos que investigar, y eso lo va a hacer el doctor Paiva a través de la Jefatura de Comisiones Vecinales. Exactamente, la transparencia es vital en cualquier organización. Sí, totalmente. Si empezamos luego así mal, entonces está algo mal. ¿Ustedes están interesados en saber si esto es real o no y, bueno, que se pueda dar una resolución? Porque también anular una comisión significa todo un proceso de elección nuevo, ¿verdad? Absolutamente. Primero lo que implica es anular una resolución sin fundamentos, pues puede accionar la otra parte, ¿verdad? Entonces no se puede hacer un anular nomás por anular una resolución. Eso es primero, ¿verdad? Una falta, una irresponsabilidad de parte del ejecutivo sería eso y también de parte nuestra si pedimos, ¿verdad? Entonces ese por un lado. Y por otro lado, sí, hay que ameritar investigar cuando ya hay quejas y hay pedidos a través, bien formales a través de notas con firmas de usuario, entonces ya se nota que algo puede haber, ¿verdad? Entonces no digo que hay o no hay, ¿verdad? Pero algo puede haber. Entonces ya amerita que nosotros podamos entrar en ese aspecto a investigar. Exactamente. Bueno, recibiendo a todos los vecinos de los barrios de Encarnación siempre, ¿verdad? Sí, siempre estamos tratando un poco de estar cerca de los barrios, de las comisiones vecinales, comité, ¿verdad? Pro Agua o cualquier tipo de comisiones, ¿verdad? Siempre estamos tratando de estar al lado de la gente, lo cual a mí en forma particular me gusta porque esa es prácticamente el área que a mí me fascina estar, ¿verdad? Es mucho el problema que hay totalmente, ¿verdad? Es la inseguridad, es la educación, falta de agua, de energía eléctrica, de problemas, hay muchísimos. Pero cuando a uno le gusta, ¿verdad? Esos problemas se convierten en grandes ventajas para poder trabajar en pos de los barrios, de las comisiones. Sí, lo que necesitan y poder ir gestionando también a veces una llamada, una ayuda, ¿ya va solucionando una problema? Absolutamente, siempre tenemos amigos en diferentes instituciones, no solamente en la municipalidad, sino en otras entes que siempre están ayudándonos, sea en la gobernación, sea en la entidad, sea en los lugares donde sea, siempre tenemos amigos. Y usamos esos amigos justamente para que podamos gestionar en pos de resolver algo o ayudar a algún tipo de comunidad o barrio. Excelente. El Consejal Municipal de Mías Cuevas, escuchando a los vecinos de Encarnación, gestionando soluciones también para diferentes conflictos, necesidades que surjan de los barrios de esta capital departamental. Es la noticia que compartimos con seguidores. Seguimos informando. Gracias.